Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar, hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Este caso tiene que ver con la complicidad civil con la dictadura. En la causa que se está investigando el plan sistemático por la apropiación de hijos, apareció una denuncia interesante hecha por Victoria en su declaración del día de ayer contra el fiscal, actual fiscal Romero Victorica. Fiscal y cómplice. En su primera declaración ante la justicia, una hija de desaparecidos cuyos padres fueron asesinados por su apropiador, el coronel Tetzlaff, denunció que el actual fiscal de la Cámara de Casación, Juan Martín Romero Victorica, organizó la defensa del coronel y le filtraba datos de la investigación para protegerlo. ¿Qué sabes de Romero Victorica? ¿Quién era? ¿Cómo entra en tu vida? Romero Victorica sé que era amigo de Germán, mi apropiador. Germán siempre dijo que él era de la causa. Le iba a ver a alguien que lo iba poniendo en conocimiento de la situación hasta que, bueno, a Germán lo detienen. Yo me acuerdo que un día yo lloraba, no paraba de llorar, hasta que me llama el fiscal, me dice que no llore más, y ahí yo dejé de llorar porque estaba acostumbrada a responder a esos tonos. Y que así no servía, que mi papá me necesitaba entera y que la verdad es que no se iba a facilitar los abogados, que de hecho fueron los que a Germán lo sacaron. No me acuerdo de Teslav ni lo conocí, ni lo conozco, ni sé qué pasó con su vida, si vive o no vive. Y ella dice que usted era amigo de Teslav. No, no era amigo. Ella lo que dice es que usted hablaba con Teslav siempre por teléfono, que le pasaba datos, que archivaba algunas causas, que cajoneaba algunas otras. ¿Quién dio? Eso dice Victoria Montenegro. Mire, si estoy haciendo más memoria, creo que un día volvió a decirme que el padre era apropiador. Se había muerto, claro, con el ámbito, ni lo conocí, ni lo conozco, ni sé qué pasó con su vida, si vive o no vive. Volvió a decirme que el padre era apropiador. Se había muerto. Era de la causa, la causa es la causa que tenían ellos. Germán siempre decía que era de la causa. En los diarios también dice que usted considera que el terrorismo de Estado fue una guerra. Que acá hubo un terrorismo marxista que quiso ocuparse el poder. No sé si lo dije alguna vez, pero se lo aclaro ahora. No tengo la menor duda de que así fue. ¿La tiene clara? No, no, clara no la tengo, por suerte no. Yo me di cuenta que no la tiene clara. Por suerte dudo, no la tengo tan clara. Si la tuviera clara sería... ¿Por qué no la tiene clara porque no ha estudiado la historia argentina? No, sí, la tengo clara, pero no comparto algunas cosas que usted dice. ¿Por qué? ¿De dónde saco que yo digo eso? ¿Y lo acaba de decir usted? Lo acaba de decir usted, lo acaba de decir usted, entonces yo digo, si lo dice usted, lo dice usted. ¿Alguna consulta más, señora? No, le agradezco mucho. Hasta luego, eh. Hermann C.P. decía que era de la causa. No siento que están gobernando el país. ¿Los montoneros? Algunos perseguidos míos penalmente de otrora. Pero bueno, después se fueron unos ayornando, otros emprolijando, otros se olvidaron que estuvieron presos en la EMA. ¿Presos en la EMA no hubo, doctor? No, no, no hubo. ¿Hubo detenidos desaparecidos? Hubo detenidos que después desaparecieron. A un tipo lo blanqueaban y se estaba salvado. Se olvidaron de blanquear a 30.000. No, eh, ¿hasta dónde yo conozco la altura del Eber? Vamos a... 9.000. Bueno, nosotros tuvimos 30.000. No tuvimos 30.000. 30.000 desaparecidos. 30.000 desaparecidos. Yo dígame cuáles son los otros 20.000. Yo dígame cuáles son los otros 20.000. Hermann C.P. decía que era de la causa. ¿Qué hacemos con ese hombre? Eso es lo terrible, que el tipo todavía está actuando y no está preso. Tiene lo que se está investigando ahora, que es la complicidad civil, Romero Victorica, está hasta las pelotas. Bueno, y no solo eso también. La complicidad civil también hablamos del clero y ahí decían... Por más que sabido, ¿no? La complicidad de las monjas, de los puros de esa época. Lo que me cuenta mi propiadora es que de hecho a ella le ofrecen, cuando me entrega... El comisario que me entrega, que después es mi padrino, les dice que, bueno, a partir de ese momento van a ser mis padres que me tienen que formar ideológicamente para que no sea subversiva como mis padres. Y después van a la salita donde me retiran, que era como una nursería donde había varios bebés, y la monja le ofrece un varón rubio, que iba más al tono con la pareja, y eran monjas de una congregación de Morón, las que nos cuidaban. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Claro, y mi propiadora me dice, pero los tenía limpitas impecables, estaban todos impecables, limpitos, porque para eso las monjas son... pero estábamos secuestrados, y eran monjas. Y la monja le dice que me forme cristiana para que no sea subversiva como mis padres. Es increíble con la madurez que Victoria ha metabolizado, cómo ha cursado en su vida la tragedia personal que le pasó. Él cuando salíamos a cenar, yo me acuerdo que en el restaurante estaba lleno, empezaban las discusiones, y él tenía una frase que era, yo siempre tengo razón y más cuando no la tengo. Y ponía la 45 arriba de la mesa, y se acababa la conversación. Y la gente miraba, y para mí eso era normal. A mí me preguntaba, ¿te criaron con amor o...? No importa, te crían como te crían, te estaban criando lejos de tu vida. ¿Por qué pensás que lo hizo? Por amor. No, tendrías que preguntárselo a él, pero lo que yo creo que es por amor. El por qué pueden vivir criando el hijo del enemigo, viéndolo crecer con la mirada del chico que mataron ellos, caminar como el papá verdadero, y no lo sueltan porque dicen que los aman, eso no hay una explicación, no hay una explicación racional. Porque no los aman, ¿eh? Son objetos. ¿Puede querer una persona a otra a la que le miente durante 20 años? Yo lo amo a mi papá y a mi mamá. Vos no le estabas mintiendo, Averina, ellos te mintían a vos. Y ellos me aman a mí. Yo te pregunto, ¿vos pensás que una persona que durante 20 años le miente a otra puede quererla? Lo peor es que te roben la identidad, que te roben a tu familia, nos robaron toda nuestra infancia, toda nuestra vida, todo lo que tuvo que ser, todos los que tus papás soñaron para vos. Creciste reivindicando muchos de nosotros, a los propios asesinos de tus padres. Pero lo peor es que nos roben la identidad. Navegante sin rumbo fui y naufragué, cada calle, cada rincón, fui conociendo. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado y he sabido defenderme bien. Hermano era un cuadro del ejército que estaba apasionado con lo que hacía. Realmente, ellos siempre decían que había algo que admiraban de la subversión, de los subversivos y era la inteligencia que tenían. Sobre todo la valentía de las mujeres. Ellos sabían que los subversivos eran inteligentes. Y ellos querían, el objetivo ellos era causar esa inteligencia de los hijos y que sea potable para hacer grande esta patria. Yo me acuerdo que una vez en un asado, un subalterno le pide permiso para... Ellos piden permiso, permiso para pensar, permiso para opinar. Y le plantea, ya que hicieron 30.000, ¿por qué no hicieron 31.000 y les dejaban limpio el camino? La pregunta era, ¿por qué no mataron a los hijos en realidad? Y Germán le dice que no, que ellos eran cristianos, que no eran animales. Yo pienso después, muchos se regodean replicando la famosa frase, estamos hartos de la dictadura. ¿Saben qué? Me tienen harto con la dictadura. Me saca de quicio, que está revisando permanentemente el pasado. Evidentemente, en la Argentina de hoy, sigue habiendo mucha gente enroscada con la política del pasado. Esa especie de volver sobre el pasado, mistificándolo y deformándolo, reflota, Eduardo, digamos... La década, la década trágica. Muchos se regodean con eso, ¿no? ¿Cómo se puede estar hartos de la dictadura cuando todavía hay nietos como ella, que están buscando su identidad? También es inevitable cuando uno la escucha a Victoria pensar cómo funcionará la mente de Felipe y de Marcela Noble Herrera, ¿no? Somos Marcela y Felipe Noble Herrera. Nuestra madre es la directora de Clarín, pero para nosotros siempre fue, es y será nuestra mamá. La persona que hace 34 años nos eligió como hijos. Cuando ves a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, ¿sentís cierto y identificado? ¿Los entendés? Sí, los entiendo mucho. Yo pasé por esa situación, muchos pasamos. Y todo lo que, vos sabés lo que está en esa cabeza. La verdad es que me dio mucha angustia, me da muchas ganas de que pronto ellos puedan saber la verdad. Qué buena la relectura del caso Noble a partir de este testimonio, porque nos permite también entender, en parte, qué es lo que está pasando por la cabeza de esos pibes, de esos chicos, de Marcela y de Felipe, que indudablemente, si esta chica fue criada de esa manera, pero ustedes se imaginen lo que debe haber sido el discurso que recibieron estos dos pibes, los hijos o los apropiados. ¿Qué es lo que cuentan? Hace 74 años, mamá nos eligió a nosotros y nosotros a ella. No queremos que nos usen para atacarla. Nada ni nadie podrá destruir a esta familia. Yo pienso que estos chicos deben creer hoy, en el contexto del país, que hay una persecución política, económica. Y no entienden que lo único que hace es buscar la verdad. Para el nieto que está dudando es importantísimo el que esté al lado, en el empujón. Y tal vez el mensaje va no ni a Felipe ni a Marcela, sino a esas personas que están al lado y le dicen todos los días que las aman y que quieren formar una familia con ellos, y que están formando una familia y lo están acompañando día a día. Me parece que está bueno que puedan también apoyar y acompañar en la búsqueda de la identidad. Horacio, muchísimas gracias por tu testimonio, Victoria. Obviamente, muchísimas gracias por el testimonio, no solamente acá, sino por el aporte que hay, obviamente, para la historia nuestra. En busca de historias felices, felices, felices. Felices serán el día en que pise firme.